Estamos viendo en Guanajuato, como en el resto del país, una preocupante situación donde el trabajo de los comunicadores, de las gentes que realizan esta labor cotidiana de llevarles a ustedes la información de lo que ocurre en nuestro estado, en todos los ámbitos, viene siendo obstaculizada de diversas maneras. Muchas veces, quizás a lo largo de la historia, no le dábamos importancia a esto que pasa donde funcionarios públicos no quieren dar información o amenazan o sugieren o en general rechazan que lo público es precisamente público. Y ahora nos damos cuenta más de estas cosas. Hay un cambio de chip en este tema. Consideramos muy importante tener información sobre lo que pasa. Y en ese sentido es que decidimos hablarle a nuestra colega, la experimentada periodista Gaby Montejano, del portal informativo Agora, en Celaya, Guanajuato, que además cubre regionalmente, para que nos platique cómo le está yendo después de haber publicado una importante información sobre los gastos, a todas luces, excesivos de un presidente municipal, además de un municipio pequeño, hubo Estefanía de Cortazar, además de PRDista, exdirigente estatal del PRD. Y bueno, parece que no le gustó a Estefanía lo que publicó Gaby Montejano. ¿Cómo estás, Gaby? Muy buenas tardes. Hernando, muy buenas tardes. Y buenas tardes también, por supuesto, a todos los seguidores de Zona Franca, pues agradecerte este enlace. Y sí, como tú exactamente comentas, en Agora publicamos un recuento de los gastos en restaurantes que ha realizado el presidente municipal de Cortazar, Hugo Estefanía, desde que tomó protesta hasta el mes de abril. Esta información se obtuvo tras varias solicitudes de información que de manera formal se realizaron al municipio de Cortazar. ¿Por los mecanismos de acceso a la información? De 63 facturas y tickets de gastos, desde tiendas de conveniencia hasta restaurantes con pagos de entre 3 mil, 4 mil y hasta más de 7 mil pesos en comidas. Comidas y bebidas, seguramente, Gaby. ¿Perdón? Comidas y bebidas. Sí, seguramente, y bebidas. Lo interesante es que, bueno, el resultado de estas peticiones no fue tan sencillo, sino que tuvimos que estar insistiendo en la información. Y parte de la información que se solicitaba era con quién se había gastado, o sea, en qué evento o a qué correspondían. Y también especificar la factura, la fecha y todo lo que tenía que ver con estos gastos, que son de dinero público. Hay que hacer mucho énfasis en esto, ¿no? O sea, ¿no te los dieron así como marca la ley, con los plazos de algunos días hábiles de promedio? Sí, no. Incluso pidieron prórroga. El municipio de Cortázar hemos tenido algo de problemas para el tema del acceso a la información, porque aunque el presidente municipal dice que todo está muy transparente, la verdad es que cuesta mucho trabajo que respondan lo que uno solicita. Y hay que insistir, hay que impugnar. De hecho, hay varias solicitudes impugnadas sobre algunos otros gastos. El tema es que, bueno, pues estas facturas que nos mandaron, pues sí reflejan algunos gastos que llamaban la atención, excesivos. Y la relación que mandan, además, la relación que mandan de facturas con las copias de las facturas no coinciden, no dicen qué número de factura corresponde a cada comida con diputados, porque nada más dice comida con diputados o viaje al informe de gobierno del gobernador o etcétera, ¿no? Pero no dicen con precisión de qué se trata. Y además, bueno, pues como te decía, comida es bastante... Pero el alcalde se trata bien, ¿no? Se va a buenos lugares. Si tuviera que pagarle su dinero, quizás se lo pensaría dos veces o iría a lugares más modestos. Pues sí, pero fíjate, Arnoldo, además de este tipo de situaciones que reflejan las facturas, la respuesta del alcalde, ¿no? Es lo curioso, que dice él que sí logró gestionar recursos, pero gracias a esas comidas que les dio a los diputados, esas costosas comidas que dio a los diputados. Y es que llama la atención porque en tan solo cuatro meses, de febrero a abril de este año, del 2017, se gastó más de 50 mil pesos en estas facturas de restaurantes, lo que supera considerablemente lo que se había gastado el año pasado. Entonces, como que ya vio que puede justificar los gastos y puede ir a cualquiera que sea de estos lugares y pues que sí conviene, ¿no? Porque finalmente es dinero de los cortazarenses. Cuando nosotros hacemos esta publicación, al día siguiente un reportero, un colega de acá de la región, le pregunta al alcalde, ¿no? Sobre él. Y él dice, pues que son situaciones que sí vio y que es algo muy normal, que además no se publican a detalle toda la información. Pues sí, no la publicamos a detalle porque no nos la dieron, además, nos la dieron equivocada. Está con falta de autografía. No solo cortazare está así, Gaby. Digo, no es consuelo, pero desde León las alcaldías no se caracterizan por su vocación de transparencia. Sí, es muy triste, la verdad, porque se supone que hoy por ley deben de ser transparentes y no, pues no, 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 es un viacrucis pedir información. Y mira, tú tienes paciencia, tú eres periodista, tienes recursos, pero el ciudadano común y corriente, ¿qué hace? Pues le dicen que no, o le dan una larga o un pretexto y ya, ¿no? Se queda sin lo que quiere saber. Muy lamentable porque se supone que, y al momento que los presidentes municipales hablan al respecto, pues sí se levantan el cuello de la transparencia, pero la verdad es que la transparencia es una práctica, no es un discurso nada más. Pero no ha quedado en eso. Entendemos que el alcalde ha mantenido otro tipo de actitudes que también dejan ver una hostilidad. O sea, ¿no le gustó que preguntaras eso? Sí, no le gustó que publicáramos eso. Y es justamente que el presidente municipal, pues, contesta a los demás periodistas que es una información, pues, que la verdad, en vez de justificar sus excesivos gastos que se obtuvieron de manera legal, que la misma institución nos otorgó, en vez de explicar y justificar estos gastos, el alcalde se fue por la vía de agredirme. Y concretamente dice, todos sabemos quién es, no dice mi nombre de manera particular, pero dice, todos sabemos quién es, todos la conocen, y es que está enojada porque no le compramos publicidad. Y eso lo publicó él en su Facebook, en su Facebook, en un video que subieron al Facebook de personal de Hugo Estefanía, y pues ahí fue donde yo vi que él estaba, pues, denostando ese trabajo periodístico, y además con dolo, porque al momento que nosotros le preguntamos, a nosotros no nos dijo nada de la publicidad, de eso fue frente al resto de los colegios. ¿Y qué tiene que ver? Lo que él trata de insinuar es que a quienes sí les compra publicidad lo están tratando muy bien. Pues eso hay que preguntárselo a quienes les compran publicidad, porque me parece que son situaciones complicadas y el alcalde debe distinguir. Digamos, situaciones sin regulación, discrecionales, que es algo que en este país no hemos caminado mucho, Gaby, de que se trata de dinero público que debería estar sujeto a un tipo de reglamentación para gastarse, ¿no? Claro. Me parece que es su obligación como figura pública estar expuesto precisamente a este tipo de información, porque es una información donde no se agrede al alcalde, en donde es legal, no se miente, se habla y se cita la propia información que dieron. Entonces, no se vale que vengan a denunciar un trabajo de esto, y más hablando de dejando entrever que es por el rencor de la publicidad, ¿no? Y descalifica tu trabajo, pero no ha ido más allá. Digo, esto ya es grave en sí. Sí, me parece que no es la primera vez que el alcalde hace eso con mi persona y con el medio que represento. Así que sí fui, esta ocasión sí, fui a la Subprocuraduría de los Derechos Humanos aquí en Celaya, presenté al día siguiente a la declaración del alcalde una queja por esta situación, por atentar, me parece, contra la libertad de expresión y además, pues es la libertad de informar, ¿no?, sobre los dineros públicos. Me parece que eso es algo básico y es la función del medio de comunicación. Entonces, ese es nuestro trabajo en realidad. Pero bueno, presenté la queja, fue aceptada, se abrió el expediente y pues bueno, Hugo Estefanía tiene esta semana, me parece que hasta el jueves, para poder contestar ante esta queja que hay que recordar es la segunda queja que tiene Hugo. Así es. Como presidente municipal, por una cuestión... Y por razones muy similares, ¿no? Así es, así es, porque él siempre evoca el tema de la publicidad, él siempre... y además se le ve molesto cuando declara este tipo de situaciones. Bueno, me parece que hoy debemos de dejar muy claro que la información es un derecho de todos los ciudadanos y bueno, de manera particular, pues que los cortazarenses sepan de beber también en qué restaurantes se están ganando su dinero, ¿no? Y si les parece bien que sus alcaldes por los que votaron se den esa OPI para vida con el dinero público. A ver, Gaby, pero... Sí. Me parece muy, muy, muy delicado esta forma de mezclar las cosas del presidente municipal, porque ni siquiera contestó a lo que tú estabas exponiendo. O sea, hoy los ciudadanos de Cortazar no saben por qué su alcalde gasta ese dinero en restaurantes, porque decidió no contestar. O sea, aparte de denigrarte, omite una respuesta, omite una aclaración. Y bueno, lo lamentable es aquí que sea con la complicidad, pues, de otros medios, que tampoco les interese el tema, ¿no? Pues la verdad es que es respetable el trabajo de cada uno de los medios de comunicación en esta región. Pero el presidente municipal, como te digo, si hablamos de publicidad, el tema es que efectivamente, Arnoldo, él nos decidió no contratarnos publicidad en este año, porque el año pasado nos contrató un monto, pero aún como nos contrató, él pensó que no íbamos a investigar. Y fue cuando sacamos el tema, ¿te acuerdas de las tarjetas de débito que les mandó a poner el logo de revista? Sí. O sea, los uniformes de los amarillos de los... Las tarjetas de los empleados de la administración. Así es. Y además sacamos una información en donde, pues, hay testimonios, pues, de los mismos empleados municipales que los... Y te quitó la publicidad. O sea, él buscaba controlar al medio por la vía de comprarle publicidad. Así es. Sin embargo, el medio ha sido así, siempre ha sido la línea así, de investigar y de exhibir o exponer cualquier situación que sea de noticia y sobre todo que tenga que ver con las cuestiones públicas. Pero, bueno, pues, el presidente municipal parece que utiliza el tema de la publicidad para poder, pues, hacer sus relaciones públicas, ¿no?, en esta materia. Entonces, es muy lamentable. Y como tú lo señalas, pues, es el tema, no es solamente en Cortazar, pero, bueno, de manera particular, yo sí presenté esta queja contra el presidente municipal, porque sí me parece que esto es lo que necesitamos que se regule, que se observe, que se siga con lupa al momento de que hablamos de la protección del ejercicio periodístico, Arnoldo. Muchos capítulos pendientes por avanzar en materia de respeto y de, pues, qué digamos, garantías para el trabajo periodístico por parte de las autoridades. Gaby, no quiero desaprochar a hablar contigo, que eres una periodista que tiene una visión muy clara de lo que ocurre en la zona Lajabajío, la zona centro-sur de Guanajuato. ¿Te parece que pasamos a otro tema? Sí, claro. Te quiero, digo, sé que no estabas preparada a lo mejor, pero te quiero preguntar, ¿cómo estás viendo el tema de la seguridad en Celaya, en la zona, en Villagrán, en los apaseos? ¿Cómo está la comunidad, los vecinos? Tú que tienes contacto con fuentes informativas, pero también con ciudadanos y con organismos de la sociedad civil. ¿Cómo están viendo el deterioro de la vida cotidiana en la zona? Pues es, hay una situación que me parece que hoy, ya antes, si tú recordarás, Arnoldo, antes, hace unos años, la región de Celaya era la zona como que se caracterizaba por el alto nivel de violencia que tenía. Pero me acuerdo que de asaltos, ¿no? No tanto ejecuciones. Inseguridad, sobre todo. Pero hoy, hoy me parece que ya no es nada más Celaya, es toda la región de Laja Bajío. Y yo siento un, entre, ya la ciudadanía me parece que ha pasado del enojo a la preocupación, porque primero es el reclamo hacia la ciudadanía, hacia las autoridades, que continúa. Pero ahora también está el tema de la preocupación. A la gente, pues sí le preocupa toda la serie de situaciones que vemos de delitos de alto impacto a cualquier hora del día. Y digo, no es que alarmemos, porque ayer el secretario de Seguridad, ayer aquí en Celaya decía que los encabezados policíacos causan psicosis entre la población y que era culpa de los medios, ¿no? Ayer eso... Como si tuviéramos la culpa de que hubiera atentados contra elementos de su propia corporación en sus casas. La verdad es que nosotros no somos más que un reflejo de lo que está sucediendo. Y me parece que no pueden tapar el sol con un dedo. Hoy la gente está decepcionada, hoy le reclama a las autoridades también y el descontento es general. Me parece que hoy el discurso ya de estamos mandando 300 elementos y vamos a mandar a otros 300 y vamos a mandar más, la verdad es que ya no convencen a los ciudadanos porque nos han venido a manejar... Las cosas no mejoran. Y la situación sigue empeorando. Entonces, me parece que sí es un tema muy, muy grave y que sí requiere la atención, por supuesto, de las autoridades. Los ciudadanos municipales y estatales que dicen que están trabajando pero no se vean, la gente no percibe ese trabajo si es que lo están haciendo. Y los alcaldes queriendo reelegirse, Gaby, en lugar de atender las cosas. Bueno, lo merecerían si trabajaran, si dieran resultados, pero antes de dar resultados ya están pensando en lo que viene en 2018. Y lo peor es que piensan en la reelección y no hay tampoco, no solamente en el tema de seguridad, sino en general se ve un desorden de manera particular. Me parece que hay situaciones en donde no se ha avanzado absolutamente nada, como algunos temas pendientes, el tema del transporte, la gente sigue descontento, el tema de las luminarias y las cuestiones administrativas pues tampoco dejan contenta a la gente, el tema de la basura. Es decir, es una situación que si ya lo ves de manera global, pues no hay algo que puedan vender como carta de presentación para la reelección y sin embargo no lo descartan. Todavía están con la luz encendida de que pudieran reelegirse. Algunos incluso de los regidores y cínicos que forman parte del ayuntamiento que hoy, bueno, pues tendrán también esa opción. Muy bien. Gaby, bueno, qué bueno que presentaste tu denuncia en Derechos Humanos. Vamos a estar atentos, vamos a preguntar. Ya son muchas las denuncias que se acumulan en el escritorio de Raúl Montero de periodistas por actitudes agresivas de funcionarios. Y bueno, pues además le daremos seguimiento a esto. No dudes en estar en contacto. Nosotros trataremos de estar en contacto contigo por si las cosas también siguen. Yo creo que también hay que estar atentos a esto. No abandonar las situaciones, no confiarnos, no creer que así es normal la situación entre un reportero y un funcionario. No es normal, no debería de serlo. Y vamos a estar muy atentos, si te parece, a tu caso. Gracias, Arnoldo. Muchas gracias por el espacio. Y un saludo a todos los seguidores de Zona Franca. Buena tarde. Ágora Informativas, tu portal. ¿Nos recuerdas la dirección en la que se puede leer? Así es, agoragteo.com. Por supuesto, hay información particularmente de esta región, la Javargeo, pero también del Estado. Entonces, bueno, pues ahí estamos para seguir presentando las noticias. Y gracias de nueva cuenta por el espacio. Muchas gracias, Gaby. Saludos, agoragteo.com. Luego, muchos medios de comunicación, impresos, tradicionales, no publican las cosas, no están saliendo ahí. La realidad se ve como si fuese feliz. Y son esfuerzos independientes como el que cabeza Gaby Montejano en Celaya, cuando uno puede darse cuenta realmente de lo que pasa. Hoy una pausa, regreso en un momento.